Continuamos, problema número 21. Esta corresponde al tema de sucesiones y series. Bien, como podemos observar el problema, es un arreglo triangular en la que nos piden la suma de los elementos de la fila 15. Nosotros si sumamos las cantidades de cada fila, nos vamos a dar cuenta que nos dan estos valores. Podemos comprobar fácilmente en la fila 1, la suma de números es 1, la fila 2 suma 4, la fila 3 es 10, la fila 4 es 22, la fila 5 es 46. Analizamos también la razón entre cada número. Podemos ver que es más 3, más 6, más 12, más 24. Entonces, si nosotros observamos esto, la figura 15 sería 1, más 3, más 6, más 12, más, en este caso, más 24. Ahora, si nos damos cuenta, a partir de la número 3, como son 15, en este caso, números, o 15 sumandos, de 3 hacia adelante, va a haber 14 temas. Podemos notar que aquí, ¿no? Bueno, se está formando una sucesión geométrica. Entonces, produce una serie geométrica que vamos a utilizar esta formulita. 1, ahí lo tenemos, lo dejamos ahí, y recordemos que la formulita es el término 1 multiplicado por la razón, elevado a la cantidad de términos, menos 1, sobre, en este caso, la razón, menos 1. Bien, haciendo un cálculo ya mucho más preciso, es 1, más 3, 2 a la 14, pues calculándolo, sería 16,384 menos 1, y esto nos va a dar 16,383. Hay que multiplicarlo por 3, todavía sería 49,149. Ahora hay que sumarle 1, en este caso sería 49,150, que esta sería nuestra respuesta.